Música Buenas tardes, somos Averna Les presento a la banda, somos de Argentina Federico en guitarra, John Growe en batería Fabricio en bajo, Walter en guitarra, Cristian en voz Bueno, el tema que vamos a hacer forma parte de lo que es nuestro segundo disco que se llama No Hope El tema se llama Destino en Común Hay un destino, de que no podemos escapar Es el destino en común, de todos los hombres La muerte evita, en nuestros corazones Se encuentra lista, para surgir En algún momento, cesaremos el respiro Dejando nuestro cuerpo, a ver si os cruzarán La muerte evita, en nuestros corazones Se encuentra lista, para surgir No olvides aceptar, en nuestros corazones No olvides aceptar, en nuestros corazones La muerte evita, en nuestros corazones No olvides aceptar, en sus corazones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!